Desde el año pasado, Plaza Mayor se venía preparando para el primer gran evento propio de este año, el Foro sobre Justicia Digital que comienza este lunes y termina el miércoles. Nos preparamos con toda la plataforma virtual, con la tecnología, porque definitivamente el momento así nos lo exige. La virtualidad seguirá estando presente. La cultura nuestra pide eventos presenciales, o sea que tendremos la confluencia de ambos escenarios por un tiempo. Invitados de gran renombre, tanto nacionales como internacionales, harán parte de este foro que será enteramente virtual y que está dirigido a abogados, estudiantes de ciencias políticas, politólogos, dependientes judiciales y personas afines a la rama del derecho. Tenemos a la doctora Margarita María Cabello Blanco, la Procuradora General de la Nación. Tenemos al Contralor General de la República, al personero de Medellín, más de 20 académicos internacionales y realmente es muy fácil, Germán. www.plazamayor.com.co Así la gente se inscribe, cuesta únicamente 50 mil pesos. El aforo de este evento estaba calculado para 200 personas, pero este ya se superó gracias a que la virtualidad así lo permite. Esa es una de las ventajas de la virtualidad sobre la presencialidad, que el aforo es ilimitado. Este foro es el preámbulo al gran evento presencial de Plaza Mayor que está programado para el mes de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!